Con el permiso de la Presidencia y de los miembros de la Mesa Directiva, saludo a los diputados integrantes de esta 63ª Legislatura y muy en particular a los que el día de hoy vienen a tomar, bueno ya tomaron protesta y asumen su responsabilidad representativa de los ciudadanos guanajuatenses. Asimismo, saludo al público en general que nos acompaña el día de hoy aquí en este Pleno y a todos los que nos siguen a través de los medios virtuales de comunicación, de manera que el pueblo de Guanajuato siga estando informado en todo momento. A los medios de comunicación presentes aquí también, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir lo que discutimos y aprobamos en este Pleno. El deber es lo que esperamos, hagan los demás. Es una frase de Oscar Wilde. Quienes suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 204, párrafo primero y fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a consideración de esta honorable Asamblea la propuesta de punto de acuerdo, mediante el cual el Congreso del Estado exhorta a los 46 municipios del Estado para que den cumplimiento a las obligaciones contenidas en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto Legislativo número 181, publicado el pasado 28 de abril del año 2017, en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el cual se reformaron los artículos 249, fracción décima y 257, párrafos primero, tercero, quinto y sexto. Se adicionó la fracción décimo primera al artículo 249 y se derogó el párrafo cuarto del artículo 257 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Para lo cual, en congruencia del señalado decreto, deben de actuar, deben de adecuar sus reglamentos y aquellos que no cuenten con la infraestructura y los recursos materiales y humanos necesarios, adecúen su infraestructura y su organización administrativa a fin de sancionar a quien indebidamente conduzca bajo los efectos del alcohol, narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares sustentado en las siguientes consideraciones. En sesión ordinaria celebrada el 20 de abril de 2017, este pleno aprobó el dictamen suscrito por la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones relativo a la iniciativa de reforma al artículo 257 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Esta formulada por los diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de esta 63ª legislatura, dictamen en cuya discusión en lo general contó con las intervenciones de nuestros compañeros diputados Juan Carlos Muñoz Márquez y Rigoberto Paredes Villa Gómez, a fin de hablar a favor del mismo. En sus participaciones, el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez daba cuenta de lamentables tragedias relacionadas con el consumo de alcohol que reflejaban la imperiosa necesidad de tomar acciones para concientizar a los ciudadanos sobre la peligrosa combinación entre el alcohol y el volante, muchas veces relacionada con el exceso de velocidad. De ahí que en su momento el producto obtenido se viera como una medida preventiva arropada por todos los partidos políticos de este Congreso. Y en congruencia, el diputado Paredes Villa Gómez hacía notar que el dictamen atendía un reclamo social ante una realidad que llega a la pérdida de vidas humanas derivado de la imprudencia de conductores bajo el influjo de alcohol o drogas. De ahí el considerarlo un problema tanto de salud como de seguridad pública y por ello la necesidad de inhibir y sancionar dicha conducta. Consecuentemente, el dictamen sujeto a discusión fue aprobado el 28 de abril de 2017 y publicado bajo el decreto de legislativo número 181 en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato, cuarta parte, del cual hemos de destacar que mediante las reformas realizadas a la ley de movilidad del estado de Guanajuato y sus municipios se establece. Primero, con la reforma y adiciones realizadas al artículo 249, a quienes inflijan las disposiciones contenidas en esta ley y los reglamentos que de ella deriven, se les impondrá conjunta o separadamente cualquiera de las siguientes sanciones. Décima, trabajo a favor de la comunidad en instituciones públicas educativas o de asistencia social sin que exceda de 10 jornadas de hasta 3 horas en no más de 3 días a la semana fuera de horario de actividad habitual del infractor. Y décimo primero, arresto hasta por 36 horas. Punto número dos. Mediante reformas al artículo 257, párrafo primero, se sancionará con arresto de 20 hasta 36 horas a quien conduzca con un nivel de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en el aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro. Asimismo, bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. En el párrafo cuarto, se establece la licencia del conductor será suspendida por 180 días si se encuentra intoxicado por la ingesta de bebidas alcohólicas que del examen correspondiente arroje un nivel de alcoholemia igual o superior al 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Además, el conductor deberá someterse a un programa de prevención o rehabilitación de adicciones en instituciones públicas o privadas que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de la presente ley. El párrafo quinto menciona a la persona que incurriere por segunda vez en un periodo que no exceda de tres años en el supuesto que se refiere el párrafo anterior, se le sancionará con arresto administrativo de 36 horas y se le cancelará su licencia y solamente podrá proporcionársele con los mismos requisitos que deba cumplir para la licencia nueva hasta haber transcurrido tres años a partir de la cancelación. Además, el conductor deberá acreditar haberse sometido a un programa de prevención o rehabilitación de adicciones en instituciones públicas o privadas y deberá presentar los exámenes de toxicomanía y alcoholismo que demuestren que no es dependiente de bebidas alcohólicas, narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. El párrafo sexto, tratándose de menores de 18 años, únicamente se les cancelará el permiso de conducir y estarán inhabilitados para obtenerlo por un año contado a partir de la fecha en que cometió la infracción. Además, el conductor deberá someterse a un programa de prevención o rehabilitación de adicciones en instituciones públicas o privadas. A efecto de lo anterior, se establecieron las siguientes disposiciones transitorias. Artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo, el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos deberán adecuar sus reglamentos dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia del presente decreto. Artículo tercero, los municipios que no cuenten con la infraestructura y los recursos materiales y humanos necesarios para la aplicación del presente decreto contarán hasta un año contado a partir del inicio de su vigencia, a efecto de que adecúen su infraestructura y su organización administrativa. En este sentido, el señalado decreto publicado el 28 de abril de 2017 entró en vigor el día 29 del mes y año señalados y en consecuencia de ello, el Ejecutivo del Estado y los municipios debían adecuar sus reglamentos 90 días posteriores a la entrada en vigencia, es decir, hasta el 27 de julio de 2017 para tal efecto. Asimismo, respecto a los municipios que no contaran con la infraestructura y los recursos materiales y humanos necesarios para la aplicación del decreto, se estableció el plazo de un año a partir del inicio de la vigencia, a efecto de adecuar su infraestructura y su organización administrativa, término que feneció el 29 de abril del presente año. Por lo anterior, es de hacer notar que a manera de seguimiento al cumplimiento del decreto legislativo que nos ocupa, hemos advertido que tocante a los municipios, estos aún no han realizado las adecuaciones reglamentarias señaladas y solamente tres municipios ya cuentan con la infraestructura requerida al efecto, siendo estos los municipios de León, Purísima del Rincón y Salamanca. Lo precedente, no obstante, dispuesto por los artículos 2, párrafo 4º de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 77, fracción segunda de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, así como las consideraciones ya referidas y que fueron esgrimidas en el proceso de discusión, por lo cual resulta trascendente CLD cumplimiento. En ese sentido, una vez que el plazo para las adecuaciones reglamentarias se encuentra superado ampliamente, al encontrarse vencido desde hace más de nueve meses, aunado a que los municipios del Estado, en su gran mayoría, aún no cuentan con la infraestructura y los recursos materiales y humanos requeridos para dar cumplimiento al decreto legislativo aludido, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.